y qué pasa chavales bienvenidos al canal aquí estamos en otro día de módulos de infinite warfare aquí estamos con el sináptico aquí le tenéis el puto sináptico como veis es el tercero tenemos cascos que se saca de todos los cuerpos me parece que no saco ninguno bueno pues vamos a poner la cabeza y ya está vamos a ver como sabéis os voy a hacer la guía del módulo y os voy a decir las que yo personalmente prefiere a ver tenemos los rasgos el primero tenemos impulso de combate el impulso de combate como pone tras cada baja confiere un pequeño aumento de velocidad del movimiento esto es esto que quiere decir que cuando vosotros matéis a uno el robot por así decirlo han avanzado un poquito más rápido un poquito más rápida como un impulso está bastante bien sobre todo si es una escaramuza gorda de que hay tres o cuatro matas a un punto después es puedes esconderte para recargar o cualquier otra cosa o para hacerse el lío de aparecer por otro lado ahí tenemos la primera impulso de combate propulsión los impulsores mejoras permite recuperar energía más rápido también la propulsión la propulsión por así decirlo es que con energía lo del bus la energía del bus para poder saltar que se recupera más rápido pero también tiene una ventaja que es que si el enemigo si tú saltas y el enemigo está debajo le daña le hace daño y sobre todo si jugáis en extremo os descargáis bastante fácil yo ya me he hecho las cuentas bajar así y bastante fácil lo que lo matáis y luego por último tenemos súper impulsores pulsar botón l3 para escutar un movimiento rápido en cualquier precio esto quiere decir como los que habéis jugado a los warfare sabéis que el bus le podéis hacer tanto hacia arriba saltando como hacia los laterales para esquivar pues esto es exactamente eso cuando alza y sale de 3 y hace un pequeño impulso hacia los lados hacia donde le mandéis vosotros y no sirve para esquivar y cualquier cosa así que bastante bastante interesante yo quiero deciros que yo uso el impulso de combate el impulso de combate de uso le uso casi siempre en cualquier vamos en cualquier modo le suelo usar el impulso de combate ahora tengo la propulsión porque me estoy sacando uno de los cuerpos yo impulso y ahora vamos con lo que tiene la salsa que son las cargas porque tienen dos bastante interesantes bueno las tres son bastante interesantes pero primero vamos a empezar por rebobinar rebobinar es si os acordáis el no me acuerdo cómo se llama el personaje el que tenía el fallo en black ops 3 pues es lo mismo lo único que aparte de eso restablece tu posición tu salud y tu munición está bastante bien pero lo que os digo es el fallo de toda la vida vamos de toda la vida de black ops 3 quiero deciros chicos ahora va el ecualizador a metralladoras integradas donde es con silenciadores incorporados para combates a corta distancia estos son dos metralladoras que lleva el robot debajo de los brazos que cuando las saca son metralladoras que escupen rapidísimo tiene una cadencia increíble y ya os digo esto es la más recomendable si jugáis en el extremo normal también va bastante bien va bastante bien pero ya os digo sobre todo el extremo así que ahora chavales os voy a dejar para que veáis lo que hace el ecualizador y nos vemos a la vuelta nos vemos a la vuelta Gracias por ver el video. 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 Y nada más, solo ya despedirme y decir que nos vemos en el siguiente video. Chavales, hasta la próxima. Adiós, adiós.